Música Ojo Esto es lo que yo estaba esperando Ahí me gusta bajar y cantar con la gente Allá me sentí abandonado, solo Cierto Música Y un saludo Para el único autor Que ha dado matamor Armando I Fue cualquier gripa en la cara Música Pero si te quieras más que yo Que te quiero porque no sé Yo estoy Mi fuerza bendita Mi vida y mi corazón Y eso es para Y eso es para demostrar Que te quiero mi amor Música Yo sé que nadie me gusta Entrate con una mujer Un aplauso para la gente la bonita Música 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 Música